Sí, bueno, primero de todo, se intentó una victoria, como que era un partido difícil contra un Chivas que desde que yo llegué no lo podíamos ganar, entonces, muy contento que se pudo ganar y de alguna manera, con muchos goles, jugando bien y haciendo las cosas bien en toda la cancha. No, estamos entendiendo lo que nos está diciendo el turco, que nos da la indicación de que nosotros tenemos que desplazarlas en el campo de juego, entonces, estamos entendiendo, todos estamos corriendo, todos estamos haciendo las cosas bien, entonces, es importante todo trabajar para el equipo y hacer las cosas bien, nada más. Sí, bueno, nosotros tenemos que con el balón, hacemos una diferencia y cuando no tenemos el balón, siempre tratamos de presionar, de hacer una presión alta y siempre tratamos hacerlo por partido. Bueno, estamos contentos, como digo, adaptados para jugar, la plantel, cualquiera puede ser titular, entonces, cada uno se siente bien y se siente contento en el equipo y sabiendo que puede jugar, entonces, la única manera de seguir adelante, de seguir trabajando, de tener un dulce positivo y seguir así, que en cualquier momento, a cualquiera le puede tocar jugar y hacerlo bien.